Se hundió en el Senado la reforma política, el gobierno pidió archivarla ante la falta justamente de ambiente político. Vamos con Paula Ardila, quien tiene más detalles de la jornada de hoy. Paula, buenas noches y adelante. Muy buenas noches para usted y todos los televidentes. Fue el mismo ministro del Interior, Guillermo Rivera, quien ante la plenaria del Senado en el Congreso de la República hizo la solicitud de hundimiento luego de conocer que la Cámara de Representantes había citado a plenaria para el próximo martes, es decir, tiempo en el cual ya no estaría vigente el Fast Track, que se vence mañana. Recordemos que el gobierno nacional había intentado tramitar por medio del Fast Track la reforma política. Lo que trae ese texto realmente no llena las expectativas del gobierno frente a una reforma que transforme la política colombiana. El senador Roy Barreras, ponente de la iniciativa, indicó ante la plenaria del Senado que se habían eliminado siete de ocho artículos polémicos. También calificó la decisión del ministro. Es un síntoma de improvisación que tiene consecuencias políticas. Una de ellas, espero que eso no ocurra, la imposibilidad del acuerdo con los conservadores que había sido previsto. Los responsables de cara al país son dos partidos, Cambio Radical y el Partido Conservador. Ante la decisión de archivar la reforma política por voluntad del gobierno, reaccionaron varios partidos, entre ellos el Centro Democrático, en voz de Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué votamos la reforma política a su archivo? Porque siempre hemos dicho que no estamos de acuerdo con el fast track. La Cámara de Representantes, por su parte, aprobó el día de hoy la conciliación de la ley estatutaria que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz. Hizo lo mismo con las circunscripciones especiales para las víctimas del conflicto, es decir, las 16 curules. Estas dos decisiones las tomará mañana el Senado de la República, ya que citó para las 9 a.m. Estaremos muy pendientes del desarrollo de esta información desde el Congreso de la República. Paula Ardila, Redman Noticias.